Hola mis corazones, bienvenidos a mi canal. Yo soy Verónica Ponce y muchísimas gracias por darle play a este video. Pero antes de comenzar, quería darles muchísimas gracias a los nuevos suscriptores que se han venido aquí a mi canal a acompañarnos en nuestra familia y también a todos los que siguen mirando los videos, muchísimas gracias. Ahora vamos con los tres favores. Uno, que se suscriban a mi canal, el botón está ahí abajo y que no se les olvide apretar la campanita para que les notifique cada vez que suba un video. Dos, que les guste este video o como por ahí dice, que le den un like. Y número tres, que lo compartan con sus amigos, amigas, familia, con todos. Así de que les voy a dar tres segundos para que lo hagan. Uno, dos, tres. Muchísimas gracias mis corazones, los quiero mucho y ahora vamos a comenzar con este video. Pues así como miran por el video de ahora, va a ser de este maquillaje. Ahora quería hacer algo muy simple, así nomás con el delineador, no sombras de ojos ni nada de eso. Y me siento un poco rara porque si no es no maquillaje y si lo traigo pues es con las sombras, ¿verdad? Pero sí me gustó, ojalá y que les haya gustado también a ustedes, pero aquí les voy a hacer el video de todo lo que hice paso por paso. Y espero que les guste, así es que nos miramos hasta el último video. Vamos a comenzar. Ahora tengo unas ganas como nomás de hacer algo fácil, no muy difícil. Quiero quedar con los ojos así limpios, no quiero ponerle sombras ahora. Así es de que a ver si ojalá y con ahora que lo voy a hacer simple, me dure menos. Pero vamos a empezar. Lo primero que tienes que empezar es siempre ponerte crema en la cara así para que esté hidratada y no esté seca. Y luego ya después lo que voy a hacer es usar este polvo, es de Huda Beauty y este se llama Pound Cake. Y lo voy a poner en la cara así para que lo haga un poquito liso, pero no voy a poner tanto, nomás poquito. Así es de que voy a agarrar esta brochita aquí y luego ya me voy a estar poniendo así en la cara. Te digo, no mucho, más así poquito. No sé por qué, pero esta combinación deja la cara como el maquillaje muy bonito, el final también. Voy a usar un setting spray para echarme así en la cara para que se sienta y se absorbe en la piel. El que estoy usando yo es el del Morphe y Jeffree Star y huele como a fresa. Muy bonito. Voy a estar usando este lápiz de Benefit Precisely My Brow Pencil y este es en el número 4. Siempre se me hace muy fácil hacerme las cejas ahora ya con lápiz. Como siempre les he dicho antes, siempre empiezo a alinear la ceja como yo lo quiera. Así es de como quien dice, lo hago con la línea de afuera, del de arriba y el de abajo. Y luego ya después que me guste, entonces lo relleno. Y luego de enfrente, trato de no ponerle mucho porque quiero que esté como más así bajito y luego ya suba un poquito más oscuro así para que se mire como que esté en una transición. Y ya saben, la rutina se va a mirar todo loco, pero ahorita lo vamos a arreglar. Ahora voy a estar usando el Benefit Brightening Concealer y este es en el número 2. Y voy a estar usando una brocha así plana y esto va a ser para limpiarme la ceja. Ahora voy a estar usando el gel también de Benefit. Y este se llama 24 Hour Brow Setter y es un gel que lo deja bien peinadito para arriba. Me gusta como queda este. Ahorita me los voy a peinar. Ahora vamos a ponernos el corrector como, no sé si me han visto el otro video de antes, pero últimamente me gusta más ponerme el corrector y el contorno antes del maquillaje, la base del maquillaje, porque siento de que se tapa así mucho, a veces evita de que no haya mucho de la línea así duro de cuando la transición de cada uno. Y me gusta cuando da las luces también, se mira muy claro. Así es de que últimamente he estado haciendo esta manera y me gusta. Así es de que eso es lo que vamos a hacer ahora. El que yo estoy usando ahora, este lo tenía y no le he usado. Así es de que ojalá y me guste. Este es de Dior, se me hace que así se llama la marca y lo voy a poner aquí en la pantalla. Pero este se llama Cream Cafe, así es el nombre. Vamos a ponerlos abajo en el ojo para tapar esas ojeras que tenemos. Y luego también aquí en el frente donde nos da la luz. Y luego también acá en los puntos para hacerlos un cachete un poquito más para arriba. El contorno es de Huda Beauty y es el Tantor Contour and Bronzer en crema. Y este es en mediano. Mira, bien... No sé, como bien diferente. Ay, me da una risa. Pero ahorita, ahorita se va a cambiar todo. La base que yo estoy usando es el Giorgio Armani y este es en el 6.5. Y luego ya lo demás lo voy a poner otra vez con el Huda Beauty a el polvo, ¿ok? Que ahora nos vamos a poner bronceador y voy a estar usando este de Cheerleaders y voy a estar usando el color de Huda. Digo, Huda. Ahora voy a estar usando la paleta de Rubor de Morphe y esta es en la 8C. Y voy a estar usando estos dos colores de aquí. Ok, ahora que ya tengo la cara, antes de hacerme los ojos voy a ponerme este setting spray de Huda Beauty así para que se sienta todo y se quede en su lugar y no se me mueva. Así es de que ya hago ahorita eso. Ok, ahora voy a estar usando las pestañas de Glamnetic y estas pestañas tienen, ¿cómo se dice? Es magnético, así creo que se llama. Y voy a usar el delineador magnético para que se peguen. Así es de que no se necesita pegamento, pero sí se necesita este delineador para que se pueda pegar. Entonces, como quien dice, la otra manera usas el pegamento y esta manera usas el delineador. Así es de que voy a estar haciendo ahorita me alinea. Sí dice que se tiene que esperar que se seque un poquito el delineador antes de ponerlo en las cejas. Así es de que mientras voy a hacer eso con el rimen. Definitivamente me hubiera hecho esto antes de ponerme el delineador porque ahorita se pegó en esta cosa, así es de que voy a tener que ponerle otra vez. Para el rimen estoy usando este de Tarte que se llama Big Eagle. Es uno de rosita, es de negro. Estas son las que estoy usando ahorita, qué bonitas. Estas se llaman Vogue. Vamos a delinear los ojos así en la línea de arriba y también de abajo. Y voy a estar usando esta de Huda Beauty también en negro. Lo último, también lo que últimamente me han estado usando es haciéndolo, el piquito, el triángulo así entre medio, así al fin del ojo así de adentro. Me gusta porque como que da la ilusión de ese Fox Eye como así un poco más largo. El que voy a estar usando es Anastasia Liquid Liner. Este sí he mirado que se me trabaja mucho para hacer eso porque los otros delineados batallo bien mucho para hacerlo. Me equivoco bastante, así es de que este tiene la punta bien finita y me encanta cómo queda. Y ahí está el otro. Siento que la nariz se me mira un poquito muy oscuro, entonces lo que voy a hacer es agarrar un poquito de polvo blanco y voy a ponerlo así. Aquí, en la nariz. Ya lo calme. Así es de que cuando a veces hago uno, cuando está haciendo uno el maquillaje a veces se pone que después se acabe y está un poco muy fuerte, pero ya no, que no te dé miedo así de que en vez de quitártelo y hacer todo otra vez, usa unos polvos así, que si está muy oscuro, pues usa el... Como por ejemplo, el que yo usé ahorita era de RCMA para corregirlo para que lo baje y sí trabaja. Lo último es de que voy a poner el rimen abajo en las pestañas de abajo y ya creo que ya voy a acabar. Oh, pero antes, finalmente voy a darme otro retocada de setting spray. Ahora la viergo estoy usando este de Morphe y este se llama Freebird. Ok, así quedó, así se quedó en un poquito y luego ya voy a regresar con mi cabello y con mi outfit. Hola mis corazones, pues espero que les haya gustado este video. Y no se les olvide suscribirse y nos miramos hasta la otra. Adiós.